Mi reto es salir de ese salón de clase y seguir viviendo ese yoga que tanto predico y que tanto comparto todos los días de mi vida. Mi reto es ser una yogui en todo el sentido de la palabra, en todos los pasos que doy, en todas las áreas de mi vida. Voy a invitarlos a que conozcan esa yogui que hace esfuerzo para ser coherente y para mostrar la vida real de una persona que simplemente busca optimizar su ser. Cocinar es mi otro yoga, eso sí es lo que hago, creo que le dedico varias horas al día, todos los días. Me gusta cocinar para mí, me gusta cocinar para mis hijos, me encanta enseñar a la gente a cocinar. Mi vida se divide en hacer yoga, cocinar, enseñar a hacer yoga y enseñar a cocinar y escribir, que es mi otra pasión, esas son mis áreas. Y todo eso lo comparto obviamente con estos par de seres que son tan importantes para mí. Primero voy a usar un ingrediente secreto, que son dos tazas de esto. Mentira, son fríjoles, pero esto es súper importante para darle cuerpo a los brownies y dan muy buen sabor. Hazme un favor, Tommy, y vas a pisar esta cosita con tu dedo para abajo hasta que aparezcan los números. Gracias, suéltala. Ahora, 50 gramos, una sola vecescita era suficiente, ya vamos a medir hasta, no mi amor, ya, hasta que diga 50, van 30. Harina no vamos a usar de trigo, sino de arroz integral, harina de arroz integral, 50 gramos. Entonces vamos a contar 50 gramos ahí. Y media taza de cacao en polvo, sin azúcar, ya la puedes echar, mi amor. Eso, mi gordo, muy bien. Ahora vamos a echarle 150 gramos de dátiles, ayúdame a echar eso en la licuadora. Uno, dos, ayúdame a echar de estos de mi mano, hasta que diga 150, muchos, más. Listo, una taza de agua y dos cucharaditas de polvo, hornear una taza de agua. Y espérame aquí, Tommy, yo cojo la tacita de agua de por acá. ¡Uy! Y yo me lo de una. Listo. Pero en esa no, porque esa está sucia, mi amor, ¿me ayudas a echar esta, por favor? Sí. Sí, y llenas otra. Tommy, dos cucharadas de vinagre. Vamos a usar este vinagre tan rico. Uno, ayúdame a voltearla y... Y ahora vamos a licuar y depende de cómo lo veamos de dulce, le echamos la panela. La panela. La panelita. ¿Me haces el favor y me hundes el botón para abajo? Sí. El botón, no señor, el botón. Ajá. Duro, hunde, hunde. Y mueve ese palito. No, no hunda sin una vez, a ver. Es que nos falta el banano. Esto tenía banano. Hola, Eli. ¿Quién va a llevar mañana brownie a Mañanitas? Yo. Eli, ¿tú quieres brownie? Brownie. Otro, ¿quieres otro dátil? Ah, todavía tienes en la mano. Entonces vamos a meter estos brownies al horno. Yo no soy muy pegada a las medidas, miren que no soy muy precisa, invento mucho. Entonces yo los voy a meter al horno hasta que ellos huelan delicioso. Y listo. Espero a que se enfríen los partos. Probamos un poquito, dejamos un poquito para la lonchera de estos chiquitines mañana. Y eso es todo. Yo cocino porque para mí es como una meditación. Esto es una terapia. Si cocino solo es más meditación que si cocino acompañada. Si cocino acompañada es una experiencia rica para que ellos aprendan a comer cositas saludables. Para que aprendan a saber que su alimentación no se hace por arte de magia. Que siempre hay unas manos detrás que les están haciendo cosas ricas y ensayando cosas para que ellos se alimenten. Y para que no coman todo de comida comercial y comida procesada, me gusta mucho la comida casera. Entonces es un gusto personal y lo he trasladado pues como a este tema con mis hijos. Y como les estaba contando, es mi otro yoga. Es tan importante para mí como mi práctica de yoga de todos los días. Gracias.